Hola, buenas noches para todos. Gracias por estar en esta conferencia de prensa. Está con nosotros Beko Paunovic, director técnico de Las Chivas. Vamos a dar inicio con la sesión de preguntas con Rodrigo Camacho de Fox Sports. Adelante, Rodrigo. Gracias, Omar. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Preguntarle sobre todo qué aprendizaje le deja toda esta Copa por México en términos de lo que evidentemente tiene que seguir mejorando el equipo. No sé si estará de acuerdo que quizás por ahí un poco las vigilancias cuando el equipo presiona alto, como lo que vimos en el primer gol, sobre todo el segundo, pues bueno, que hay ahí con un par de errores. Pero es lo que me gustaría preguntarle en cuanto a aprendizaje, si se está de acuerdo con ese comentario también. Sí, evidentemente estamos todos muy decepcionados. Hoy ha sido un gran día y una gran oportunidad para nosotros para, delante de nuestra magnífica afición, ganar la Copa y dar una buena imagen. Creo que el equipo ha trabajado fuerte, ha trabajado bien, como siempre, la identidad la hemos tenido. Como suele pasar en las finales, ha habido en la primera parte a lo mejor un poco más de nervios, pero pienso que el equipo ha dado la cara. Y estoy de acuerdo que en los momentos puntuales, en situaciones donde teníamos una situación bajo control o algún que otro contraataque que hemos sufrido, llegamos a recuperar números detrás del balón. Y ahí, en una jugada magnífica en el primer gol, donde el recorte prácticamente nos saca del equilibrio y también la definición es muy buena. En el segundo gol ya echamos a toda la carne al asador y empezamos a atacar porque sabíamos que quedaba poco tiempo. Pusimos a nuestra gente más experta como Alexis Vega y como Pocho Guzmán, gente que, por supuesto, todavía no está en su nivel físico que estamos todos buscando que alcancen. Pero ha sido, desde luego, ha sido también muy agradable verlos con el equipo y que vamos ya, juntándonos, vamos haciendo el grupo que va a competir este año. Pero el aprendizaje, desde luego, es que hoy no supimos mantener hasta el final la cabeza fría y perdimos en unas situaciones evitables, desde luego, que es algo por mejorar. Desde luego que nos sentimos muy doloridos, pero como le he dicho a los chicos en el vestuario, este dolor hay que absorber, hay que saber ahora convertirlo en combustible, porque ahora empieza lo bueno, ahora empieza el campeonato, tenemos que ahora estar al mejor de nuestras posibilidades, a la altura del desafío que tenemos por delante, porque vamos a volver, vamos a seguir trabajando, vamos, el fútbol da muchas vueltas y la próxima nosotros vamos a estar mejor preparados y vamos a estar más listos para dar una alegría a nuestra afición. Gracias, Rodrigo. Ahora continuamos con... Chema, adelante. Gracias, Omar. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto saludarte. José María Garrido de Claros Portes, Marca Claro. Oye, profe, este escenario que vemos hoy será una forma también de que tanto tu equipo, tus jugadores, la misma afición, espere cómo se va a defender los rivales cuando hay momentos en los que lo hemos venido viendo desde partidos anteriores, atacas hasta con siete jugadores en campo rival y el equipo contrario suele replegarse buscando contras como la que se presenta en el primer gol. Al punto que quiero llegar es, esto es prepararse también para ese tipo de escenarios complejos que se presentan. Gracias. Sí, bueno, quiero aclarar la situación del primer gol. Es una semicontra. Nosotros recuperamos seis jugadores detrás del balón. Hay una situación donde, para mí, tenemos que confrontar antes. Nosotros nos hemos preparado para este partido, para los tres de arriba, que son muy potentes al contraataque. Hemos hecho el vídeo, hemos enseñado a los chicos. En la primera parte dijimos a nuestros laterales que se queden en casa, que no vayan para arriba porque ellos van a buscar contraataques. Y, por supuesto, que creo que en la primera parte estuvimos bastante bien. La segunda parte pasó lo mismo. Hubo un cambio de orientación. Creo que nos pillan. El equipo estuvo dividido. Creo que no estuvimos juntos. Y el cambio de orientación que hace nos hace daño. Aún así, corriendo en diagonal, recuperamos gente detrás del balón. Pero es una situación de uno contra uno. Un amago de tirar a puerta, un recorte y, bueno, gran definición. Para mí, ahí lo que tenemos que hacer es confrontar antes. Tenemos que quedarnos fuera de área porque ya nos metimos demasiado. O sea, la primera línea, que fue Checo, Flores, que confrontó, fue batido. Y la segunda línea, que era la defensa, estaba demasiado lejos, demasiado separada. Por lo tanto, en ese momento, creo que la situación podría haberse controlado mejor. Pero en la segunda, desde luego, es una pérdida sin presión. Es un pase atrás sin acierto. O sea, no había ningún peligro en el momento cuando perdimos ninguna intención del rival de recuperar el balón. Ahora sí, si se lo entregas con un pase atrás al jugador más adelantado, porque hay uno y nosotros recuperamos con tres, llegamos a alcanzar, hacemos un bloqueo, el bloqueo le cae al jugador que viene de atrás y nos machacan. Por supuesto que ha habido errores y lo reconocemos, pero estamos nosotros listos para este tipo de situaciones y nunca ha sido un contraataque sin jugadores por detrás o incluso una situación clara de uno contra uno. Pero sí que hay que mejorar, estoy contigo, ¿de acuerdo? Estoy contigo totalmente, que tenemos que mejorar. Esas pérdidas, ese cambio de orientación y lo que más me molesta en cuanto a la organización detrás del balón es que estuvimos un poco dispersiados en esas dos jugadas. Bien, vamos ahora con Orlando de... Ahí estás, listo. Adelante. Ah, Orlando, falta encender tu micrófono. El mío. No, no te escuchamos, Orlando. ¿Me escuchas? Ya, listo. Ah, ok. Buenas noches para todos, buenas noches, profe. Feliz año para todos, que el año que pinte bien para todos. Profe, ¿cómo siente hoy, después de esta derrota? Ya no nos explicó algo que tienen que los chicos que levantar la cara, pero ¿cómo los encuentra ellos, más allá de que, pues, fue partidos de pretemporada, fue una final? Pero, ¿cómo encuentra este grupo para la primera fecha de lo que ya se viene la próxima semana, este inicio de torneo, para que ellos sientan que lo que se hizo dentro de la cancha se pueda plasmar mucho mejor y tener bien conectada la afición, como se vio hoy en día en el estadio. Sí, yo creo que el aprendizaje de esto es, hay dos momentos. El primero es absorber la derrota, que desde luego hoy duele y es más cuando juegas en casa, en frente de tu afición, que vuelvo a repetir, muy agradecidos y sentimos mucho que no nos ha salido el partido y la victoria que deseamos todos, deseamos el, eso hay, ahora hay que, hay que ser maduros, hay que ser, en este caso tenemos que ser gente que aguante y gente que levante la cabeza, ese es mi mensaje para todos. Con este partido simplemente lo que empieza es, termina la pretemporada y empieza nuestro campeonato. Ya todo, todo lo que aprendimos, trabajamos hasta ahora, incluido el partido de hoy y los errores que vamos a mejorar, lo vamos a meter en la mochila y vamos a ir con esa mochila con las herramientas que nos van a ayudar. Lo que quiero es que principalmente el equipo se recupere emocionalmente, que entienda y absorba esta derrota, pero que diga, bueno, ahora hay que mirar para adelante y hay que mirar que tenemos un campeonato, un desafío muy bonito y desde luego que no va a ser nada fácil. Por lo tanto, es cuestión psicológica, igual de entrenar, de trabajar, de mejorar cada día, como hicimos hasta ahora, día a día. Es la primera derrota en este torneo, es el segundo partido de nueve que conseguimos dos goles. Creo que hemos tenido bastante, varios partidos sin encajar, que es muy importante también. Y eso son cosas para reforzar y desde luego mirar en lo que hoy no nos ha salido bien, no nos ha funcionado. Y creo que, por encima de todo, el equipo lo que necesita es que recapacitemos un poco sobre las capacidades y la manera de jugar cuando vamos perdiendo. En Tigres tuvimos una gran actuación y respuesta cuando estuvimos perdiendo, pero hoy quizás no estuvimos suficientemente maduros para manejar, incluso en los momentos cuando íbamos perdiendo 0-1, de manejar el momento, ir creciendo dentro de los momentos y minutos que quedaban, que creo que la gente desde Banquillo ayudó mucho. Se vio el cambio, se vio que llegábamos con más pegada y más oportunidades, pero, como dije, no era suficiente y no se puede conceder el segundo gol. Eso para mí, creo que lo que falta es que en partidos como este no puedes conceder el segundo gol. Gracias, Abel Kobaunovic, por estos minutos para la conferencia de prensa. Gracias a todos por conectarse. En un momento más viene Raúl Gutiérrez, entrenador de Cruceso. Muy bien. Gracias y feliz año a todos. Gracias. 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 Gracias.